Música Las calas do amado también, danzó a tu así, bebé, ay quiero conocer Cada muestra fe, cada conejo en el verde, dos años después Cinco minutos, sofía con la cola y la cabeza hasta el corazón Las calas do amado también, danzó a tu así, bebé, ay quiero conocer Cada muestra fe, cada conejo en el verde, dos años después Cinco minutos, sofía con la cola y la cabeza hasta el corazón Es pedazo, 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 cuán mal afortuno El apórenme a amarme a todos y amarme a la luna no son Esa lesa que calme, fama y hasta el corazón Cuando para mi alma, todos bailamos como tu are you Yo te cuareo Ay, colegas que reunirlas, cinco flores de un fornita Acabas de sabandores, es que se ha batido un fornita Ay, colegas que me quena, he mirado tus maderas Benditos para ser a casa y a ti, bebé Música Las calas do amado también, danzó a tu así, bebé, ay quiero conocer Cada muestra fe, cada conejo en el verde, dos años después Cinco horas minutos, sofía con la cola y la cabeza hasta el corazón Las calas do amado también, danzó a tu así, bebé, ay quiero conocer Cada muestra fe, cada conejo en el verde, dos años después Cinco horas minutos, sofía con la cola y la cabeza hasta el corazón Es felaz o pena, cuán mal afortuno El apórenme a amarme a todos y amarme a la luna no son Esa lesa que calme, fama y hasta el caudo Cuando para mi amado, todos bailamos, somos tu ario Yo chico ario Ay, colegas que me quena, he mirado tus maderas Ay, colegas que me quena, he mirado tus maderas En ricos tan así, bebé, ay, casi a ti, mano Es felaz o pena, cuán mal afortuno El apórenme a amarme a todos y amarme a la luna no son Esa lesa que calme, fama y hasta el caudo Cuando para mi amado, cuando para mi amado, todos bailamos, somos tu ario Yo chico ario Ay, colegas que me quena, he mirado tus maderas En ricos tan así, bebé, casi a ti, mano Ay, colegas que me quena, he mirado tus maderas Ay, colegas que me quen, Просто bailamos, tudo bailamos, somos tu ario Gracias.